Las explicaciones entregadas por Carlos Cantillo, referente de la Oficina de Control de Medicamentos en el departamento del Chocó, fueron contundentes a la hora de responder las inquietudes frente al consumo no de diferentes tipos de laxantes o purgantes. Los laxantes están prohibidos como terapia farmacológica, inclusive hoy en día hay terapias alternas como los antiparasitarios y los probióticos para evitar deshidratación, que es lo que causan los laxantes. Entonces en Colombia se ha controlado mucho la comercialización de todo tipo de laxantes ya que producen deshidratación. Frente al tema de la automedicación, el funcionario recomienda no llevar a cabo esta práctica ya que puede ser contraproducente para la salud de quien incurra en ella. No automedicarse, no consumir medicamentos por recomendaciones de personal ajeno al autorizado, que en este caso son médicos, no comprar medicamentos desconocidos, no comprar medicamentos en lugares poco comunes como en buses, en la calle, no tomar suplementos dietarios sin previa evaluación del personal médico. Es un llamado a la responsabilidad, al autocontrol ya que estos productos se desconocen el origen y su composición. Para identificarlos enseña algunas estrategias que bien vale la pena tener en cuenta a la hora de adquirir algún producto. Los empaques de los medicamentos por norma deben traer el nombre del producto, la fecha de vencimiento, el lote y el registro INVIMA. La presentación debe estar bien escrita, no puede ser con nombre borroso, de difícil lectura. La fecha de vencimiento debe estar en un lugar visible, no puede ser una fecha que se remueve. El registro INVIMA es un registro que se puede comprobar, si ustedes quieren consultar el registro pueden venir a la Secretaría de Salud o a través de internet o telefónicamente el numeral, hay un numeral, numeral 200 a través de la página del INVIMA está en el cual ustedes pueden consultar la validez de un producto. El representante de la oficina de control de medicamentos dice que se viene trabajando articuladamente con la policía ambiental para contrarrestar la venta de productos que no cuentan con los estándares de calidad en esta ciudad. Trabajamos de la mano con la policía ambiental para tratar de dificultar la labor de esas personas que comercializan productos ilegales. Además estamos desarrollando un programa en la Secretaría de Salud que es el programa de uso racional de medicamentos donde vamos a tratar de llegar a la comunidad porque ellos están en la calle, a veces es muy difícil conseguirlo pero es muy importante que la comunidad identifique cuáles son los productos que no se pueden comprar. La indicación es reiterativa a todos los ciudadanos a no automedicarse y buscar siempre la valoración y concepto de los profesionales en salud idóneos. Juan Gabriel Torres, CNC Noticias.